Los habitantes de Acajutla recibieron por parte de la alcaldía un mini complejo deportivo en la colonia Ibu, el cual viene a contribuir con el deporte en esta zona. Este mini complejo cuenta con una cancha de fútbol sala con grama artificial, una cancha de voleibol de playa, básquetbol, juegos mecánicos y una amplia zona recreativa. Para que el deporte en este pueblo sea un bastión, no únicamente para contrarrestar situaciones un poquito anómadas que la vida nos regala, sino que también para fomentar tranquilidad, esparcimiento, salud, compartimiento, armonía, hermandad y todas las cosas que se derivan precisamente del compartimiento del deporte. Los habitantes del lugar se sienten muy complacidos, ya que con esta obra se podrá fomentar aún más el deporte en la juventud. Es un orgullo de tener un alcalde que sí pensó en la juventud de Acajutla, nos sentimos complacidos, orgullosos de pertenecer a Acajutla, por este doble gesto que ha hecho el consejo y la alcaldía, se le agradece a nuestro señor alcalde y espero que no sea ni la primera ni el último proyecto que haga para la juventud de Acajutla. De esta forma es como se dio por inaugurado este mini complejo deportivo, después de varios días de trabajo para su construcción. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.